Estamos preparados para salir. Disfruta del viaje. Disfruta del viaje. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Estás preparado para girar a la izquierda. Estás preparado para girar a la izquierda. Gire 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 a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¿No hay ningún patente? ¡Suscríbete! ...buscándola nueva ruta No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la derecha. Gire a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la izquierda. Gire a la derecha. Acabamos. Gire a la izquierda. 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 Gire a la izquierda.